Yo vine creciendo y me formé, igual mi generación, distinta a la de ayer. Soy continuidad de mi niñez, que es hija del sinton, de los brazos que habé. Soy como quisieron ser, pero tratando de ser yo, ni menos mal, pero en verdad, menos bien. No ha sido fácil tener tu opinión, que haga valer mi vocación, mi libertad para escoger. No ha sido fácil tener tu opinión, que haga valer mi vocación. No ha sido fácil tener tu opinión, que haga valer mi vocación. No ha sido fácil tener tu opinión, que haga valer mi vocación. No ha sido fácil tener tu opinión, que haga valer mi vocación. No ha sido fácil tener tu opinión, que haga valer mi vocación. No ha sido fácil tener tu opinión, que haga valer mi vocación. Gracias.